Cientos de personas marcharon el miércoles hasta la Embajada de Brasil en Caracas. Piden que el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva interceda para liberar a unos 2.500 presos políticos, entre ellos los más de 2.400 detenidos en las protestas contra la reelección de Nicolás Maduro el 28 de julio, proclamada entre denuncias de fraude de la oposición. Y entregaron una carta dirigida a Lula, que junto con su par de Colombia, Gustavo Petro, lidera los esfuerzos por una salida pacífica a la crisis postelectoral. Acabamos de salir de conversar con el funcionario de la Embajada de Brasil que nos recibió aquí, quien se comprometió a elevarle al presidente Luis Inácio Lula da Silva todas nuestras exigencias, nuestras solicitudes. Principalmente, que le hacemos de manera muy respetuosa por la libertad de todos nuestros familiares presos políticos que hoy están en Venezuela. Los familiares de los detenidos denuncian malos tratos y hasta torturas en las prisiones. El domingo vi a mi hermano en el rodeo 1, lamentablemente ha perdido mucho peso. Su condición de salud ha desmejorado muchísimo. Ya él venía grave del SEBIN por las torturas. Hoy ya no aguantan los dolores. Hoy no ve la luz solar. Hoy no sabe ni siquiera qué hora es, porque está siendo aislado y torturado todos los días. Además, quiero reiterar también que tanto las familias como los presos políticos somos encapuchados para obligarnos a entrar a un área de visita donde ni siquiera tenemos contacto físico con ellos. Lula ha tachado al gobierno de Maduro de régimen muy desagradable, con un sesgo autoritario. Y no ha reconocido la victoria a falta de un escrutinio transparente, al igual que otros países de América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea.